hola a todos y bienvenidos a un nuevo versus para el canal hoy se enfrentarán cielos rugientes contra duelos primigenios vamos a por el más antiguo tenemos un electric, tailo, wagon, pidoff, suablu, correo de entrenadores, flechinder, lupa como rivers, holo, un chupet y chatur vamos ya con duelos primigenios tenemos un tanguela el arte está bastante guay trico, honech, meditite, drillbur, maskerine, bici acrobática, lombre, como rivers, holo, un kakuna y kiogre primigenio x wow, está guapísima esta carta vamos a ver, es la 55 de 160 con 240 de vida, no está nada mal vamos a ver Gracias.